Pedro Sánchez sigue inamovible en el no a la investidura de Mariano Rajoy. El ataque de la derecha mediática, de la derecha política, de la derecha económica, exigiéndonos que tenemos que abstenernos para permitir que gobierne el Partido Popular. Nosotros decimos que somos el Partido Socialista Obrero Español y por eso vamos a votar que no a Mariano Rajoy. Ese no se debatirá en el Comité Federal del PSOE que previsiblemente tendrá lugar el 1 de octubre. La reunión habitual tras elecciones se celebrará después de que voces de su partido, como Susana Díaz, Emiliano García Page o Guillermo Fernández Vara, pidieran un debate interno para desatascar el bloqueo político. A medida que vaya pasando el tiempo, más se va a poner en valor la necesidad de que las situaciones se puedan desbloquear. Por cierto, nadie me ha preguntado si yo detrás de esa necesidad de buscar alguna salida, he dicho a cambio de qué. Sin hacer referencia a esas condiciones, Vara, que hoy ha mantenido una conversación telefónica con Pedro Sánchez, ha añadido que la representación en el PSOE le corresponde a su secretario general, pero que en el Comité Federal él expresará su opinión. Antes de esa fecha está previsto que los socialistas retomen los contactos con Podemos y Ciudadanos. El diálogo se mantendrá los próximos días, se reiniciará los próximos días. Esta fue la última vez que se reunió el máximo órgano de gobierno del partido. Fue hace casi dos meses y medio. A fecha de hoy, el PSOE mantiene el rechazo a pactar con partidos independentistas y el no a Rajoy.